Feliz cumpleaños Oconó, jardín de Venezuela, cuna de Fabricio Ojeda, paisaje que jamás caducó, tierra natal de grandes escritores y poetas, amor de muchos hacedores de proeza, pasión que huele a recuerdo y se dice con orgullo, Oconó, digna capital turística del estado Trujillo. Hoy te miro con tanta inspiración, cada calle tiene una historia, cada esquina su propia emoción, cada persona deja una memoria y en cada parroquia vive un corazón. Once calles y nueve avenidas en el casco central, Oconó, que de las manos del dios ancestral, fue pintado y esculpido para con sus aguas ser bendecido. Oconó, donde la avenida es sinónimo de rumba viva, donde el ticachí es el fruto de nuestras montañas, la redoma, recuerdo de alguna serena tantaña, esquina caliente, desayuno al diente, y chico pasteles, sabor conveniente. Quien no conoce estos datos, no es Boconés, la amalteada la plaza, inolvidable parada, cruzando por las guayabitas, suspiros enamorada, y los pasteles de chencho, que sabrosos, como no, personajes que han dejado huella. Capitán Pablo Miliani, digno de cinco estrellas, legado histórico que al pueblo le enseñan, que el trabajo y la disciplina son una querella. Doña Miranda Urosa, sus recuerdos pintan de rosa, el camino de tantas cosas, protagonista, Boconó, entre tantas cosas. Doctor Eusebio Bactista, escritor boconés, vive en sus letras de amor campesino, la mujer de las naranjas tan digna es, que es parte nuestra como del cerro el camino. Primer tecnólogo boconés, Vicente Zambrano, creador del primer avión piloteado, ejemplo de osadía que con sus sueños ha forjado, dejando en este pueblo un legado. Chefra, Meo, Chico Sosa, personajes que el recuerdo en Golosa, Cachilapo, pásame otra, como no escribirles a ustedes una prosa. Artesanos y maestro, deportistas, locutores, periodistas, historiadores, comerciantes y artistas. Doña Lourdes, los buc de Isea, nuestra cronista, vaya bien o sea, el loco Bértico en sus ocurrencias, son tan boconó como su gerencia. Ozuna, gran deportista, cómo no mencionarlo con orgullo de artista, si es ejemplo de gallardía, admirado por todos, de boconó, esa alegría. Los amigos Copico, Airo Luzardo, Alirio Altuve y Juan Alare, la voz con ritmo que jamás pasare, ícono de esta tierra progresista, boconó los ha parido, con una fuerza alarmista. Profesores y maestro, Eugenio Bracamonte, este lo nuestro, Nacho Barazarte y su agrupación, Guillermo Gudiño, también es galardón. La demócrata, lugar tan boconés, desde mi corazón, patrimonio sentimental, por excelencia, lugar referencial, así como Casa Roja y Toda Real. Bernardo Luzardo, desde mi corazón, joven ilustre, digno de admiración, ejemplo a seguir de esta generación, así como Bellalta, con su medalla y aspiración. Son tanto lo que faltan por nombrar, cultura y folclor para exportar, que no termina nunca de contar todo lo que este pueblo tiene para disgustar. 457 años, mi boconó amado, del que tanto visitante se ha enamorado, pintoresco, soñador, teniposo del sustento, de nacer de él me siento contento. Boconó, que la bendición de Dios vivo llene tus valles, desde la más poblada avenida hasta la más pequeña de tus calles, que traiga consigo amor, abundancia y prosperidad, y se extiende de aquí a toda la humanidad. Danfran Fernández, el declamador del pueblo.